Vamos a pasar el nevero aquí tenéis el nevero al camino cortado y vamos a pasar por aquí arriba a ver si no me caigo el nevero es una luz por ahí muy bien por ahí este es el nevero este es el nevero si esto se rompe me pongo el chondo ah pero hay que grabarlo si 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 ya me caigo ya me tiro de boca ya está ya está pasando mira hasta abajo si se escucha vamos a ver si te vamos a estafar la toncelilla estamos con miedo de que hay que grabar no 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 mira la báje la báje de pared de Heidi mira quien está ahí como se llama el otro el abuelo de Heidi el abuelo de Heidi ahí está un poquito de nieve ahí está vámonos venga venga coza guapo anda ya o no ahí va detrás tuyo verá no 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 no